Me da tiempo que se cerrarla a ella. Yo... He hecho que mandar, tío. Venga. Yo voy al helicóptero, por ejemplo, ¿no? ¡Vamos! Elimina a todos los objetivos de la zona. Tengo otra de tarroba. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno. Yo me pongo aquí. El control está ahí, ¿eh? Sí, sí. Allá abajo. Estoy adquirido ustedes y me voy yo con el helicóptero, que es el que están cazando. Está ahí al lado, ¿eh? Ahora vengo por ustedes. O sea, ahí ven dónde está el punto rojo, ¿no? Hay otro, hay otro. Yo es que no tengo alma, tío. El compañero ha entrado en el gula. Sobrevive y podrá redesplegarse. No, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto no es nada. Te pondrás bien. A esa puerta hay que cerrarla que por ahí vienen tiros, Diego. Vale. ¿Tienes arma? Una. A ver, yo tengo una, la vi. Y la tiene aquí. Vamos dentro de... aquí adentro. Aquí adentro. Eh, pucha cristales. Cuidado. Cuidado. Acá no, lo hay en el avión. No lo veo, Diego. Creo que está detrás de ahí. Sobrevive. No, no. ¿Y el extra está por ahí o qué? Escúchame, ¿tú has cogido chaleco, Diego? Sí. Pues dámelo. Vamos, lo cogí sin querer. No me he quitado mi el extra, ¿no? No, no. Te he quitado nada. Yo he tenido una el extra... A ver, ya yo. A ver, la voy a ti. Me vende, tío. ¿Cogemos el helicóptero o nos vamos? Claro. Tengo una, dos y dos. Fartalizada. Fartalizada, Diego. Este asiento es mío. Yo tengo tarjetas rojas, ¿eh? Yo, yo. No, no. No, no. No, no. Aquí hay otra bandera. No sé qué quiera hacer. Ah, aquí hay un bunker, ¿no? Sí. A ver si cogemos el Juggernau, tío. Juggernau... Para coger Juggernau necesitas... Roderga. Pues una vez lo cogimos, ¿no? No. Salió, pero no se cogió. Estamos en la zona segura. Preparados para el ataque. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que tú tienes otra. Claro. Ok. No, no. Tengo el jugador dentro de las armadas. No. 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 No, no. No. No, no. 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 No, no. Y yo, como no tenga un arma en condiciones, no salgo de aquí. Ya te vamos a tirar la cara, cabrón. Venga, pues ya me he quitado esa. Esa la he abierto yo. Mira, aquí tiene la misma. ¿Es la misma? Un carajo, es la misma. Coño, una Oden. Si te gusta más esta, toma. Que no es una Oden. No, que va. Que no. No. Y te va a llevar Diego, tío. Allí hay otro igual, mira. Esos capullos han salvado. Mira, Thor está hecho. Mira, para tío, que vive la vida, tío. Bueno. Compramos el armamento. Diego, ¿qué hacemos? Diego, ¿qué hacemos? Bueno. Voy a visualizar, ¿sabes? Mira a mí aquí. Alguien necesita esto. Arriba hay uno. Arriba hay uno. Hay mierda de arma, loco. Es que tiene mandato. Ahora estás en el gulag. Lucha para poder redesplegarte. Gana esta lucha y volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. Es la hora, soldado. Pero la fiesta es que el fiesta vive. Sí. ¿Cómo va? Medio. Esto aún no ha terminado. Tu equipo puede comprar tu liberación. No. Coger dinero, ya. Ligero. Me salva. ¿Dónde estáis? Yo muerto. Ponte placa. Ponte placa. Compro un armamentito también. Todas las cositas. Allí una caja. ¿Te la han matado a toda la trupe? Sí. Nos ha utilizado de cebo. A ver, él no está. Sí. Nos ha utilizado de cebo. Que tiene unos putos manconos. Pero el primero que nos la han disparado a mí, ¿eh? No... A otro, a mí. De cebo. Salí, salí. No hay peligro. Salí, tío. Tú te vas a caer, bro. ¿Dónde me han matado a mí, tío? Me la había quitado todo de verdad, tío. Ahí está la cosa, coño. De tu idea. Eh, cuidao. ¡Viva! Me ha matado a dos, eh. Me ha matado a dos, eh. Bueno. Me ha matado a dos. Puede ser que sí. Puede ser que no. Claro es que sí. Tú ya las miras demasiado. Yo tenía cinco. Ah, es verdad que tengo seis bajos. Me ha matado a dos, eh. ¿Dónde está? Compro otro armamento, ¿no? Está aquí. Mira. Y yo, ¿es serio? ¿De verdad, y yo? Anda. Yo tenía una. ¿De verdad? ¿Aquí yo? Pues espérate. Aquí tiene que estar la otra, ¿no? Yo y yo vamos a comprar, ¿no? Está aquí al lado, ¿no? Nota cómo está puesto por una máscara, tío. ¿Compro otro armamento o qué, tío? ¿Se va? ¿Te he comprado otro armamento? No te vas ya. Te he comprado otro armamento. Y la mía. Me la has quitado tú entonces, ¿no? Quizás. Sí, claro. Ahora yo he quitado. Coño, yo tenía ahí la mía. Y nada más que había una. Aquí te vi una. Ahora que hay. Ya, vamos a por la bandera que dije, ¿no? Allí están haciendo una bandera. ¿Lo veis? Vamos a disparar el ataque. ¿Ya veis la bandera que están haciendo allí? ¿Y esa gente van a tener que venir para acá ahora? ¿Eh? ¿Alguien necesita esto? ¿Quién se ha cargado de la acción? ¿Eh? No lo sé, hijo. Mira, mira, para allí viene. Me dirijo aquí. ¡Ay! Está escondido. Por arriba. Por arriba hay gente. Reconocimiento aliado disponible. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Estaba aquí, tío. Me pongo en movimiento. No. Bueno, pero para allá no es el sitio correcto. ¡Eh! Voy por aquí. El UAV no tiene combustible. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Claro. Vamos para atrás. ¿Para dónde he marcado? Atrás de racimo enemigo. ¡Sácalo! ¡Eh! Esto es la puta boquina. Me ha caído esto, tío. Ahí uno al lado, ¿eh? Ahí abajo. Donde yo he muerto. Está abajo tuya. Tengo cuidado de la mina. Coge mis cosas. O salvarme. No. Puesto de socorro localizado. Estará, está acá. Diego. No tengo dinero. ¿Tú tienes, Diego? Sí. Sí. Vamos. Vamos. P- Vamos. ¡Vale! Vamos. Que ya se va. Por ahí no. Que te va a caer la tormenta. La tormenta. Vamos. 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 No se me da tiempo de coger aunque sea algo de armas, tío. Bueno, yo creo que no. No te va a dar. Ya sé, y se mete el... Y muy bien con esto, tío. Es que es la polla, tío. Nada, ¿no? Venga, cógela. ¡Avanto! Ahí que hay un armamento ese. Paco coge yo la miudad. Ahora no tengo ni una. Esa es mi última partida, ¿no, chavales? Y la mía. Ahora tengo pocas balas, ¿eh? Ahora compramos. Ahora te doy en blanco. Bueno. También. Bien, chavales. Bien. Bien matado. Ahí dije. Lo he intentado marcar. Ahí ya para... Por el puente he visto uno de mí. ¿En la casa roja o fuera, digo? Por fuera, por fuera. Por detrás. Todos a la zona segura. Pero aquí no es coger gas, ¿eh? ¿Qué vale? O sea, las rayas aquí abajo. Mira, ahí va uno. Vamos a meter... Vamos a meter 9. Ahí hay gente. Sí, ahí hay gente. Está metido en la cerro. Eh, iba sin placar, cabrón. Pero es que aquí hay gente. Te muevo. Sí, sí, sí. Ahí no hay gente. No, ¿qué va? El rubio ese le estaba disparando uno enfrente. He visto yo uno en la ventana. Vamos a la carta amarilla, vamos aquí. Voy por aquí. ¿Qué está? Ah, está aquí conmigo, ¿no? Sí. Esta carta tiene más ventana que el copón divino. ¿Quién está escuchando, tío? Música china. Tu hermana. Algo de munición de calibre medio. Mira, en el tejado, Manolo. Es tan cool. Suelta a una bolita. Para detrás, disparamos tú. Falta, falta, falta. No la veo, ¿eh? A ver. Sí, sí. Yo no la veo. Mira. Ha batido. Dale. Bien. Muerto. Toma, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, es otra cosa. Pues ese tiene mini, tiene todo. Pero no se ha sido aniquilado sin que... No. No, porque ahí son dentro del rubio, ese. Ahora lo van a mandar, carajo. Hostia, pues tiene hasta un de estos, ¿eh? ¿Eh? Ha salido, tío. No, en serio. Falta. Botido. No, ha entrado. Ha entrado otra vez, cabrón. Vamos, 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 vamos. Son dos. Vamos, buster. Vamos. Esto de nada más no se puede entrar por fuera. Férate ahí, férate, 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 férate. Cuidado de la cegadora. Venga, cegao, cegao. Soldado enemigo en camino. Ya. Lo había descendido sobre la zona. ¿Habéis matado? No. Cojones, pero entonces ¿qué había hecho? Bien. Cuidado que ha venido el otro, ¿eh? No, no. Lo escuché abajo, ¿no? Ponte placa, Iza A. ¿Estáis perdiendo terreno? Sí. Hay una máscara, malo lo oí. ¿Y qué? Tengo máscara. No sé. Es que no tienes Iza A, ¿no? Yo sí, yo sí. ¿Mochila tiene? Sí, tengo todo. Tengo... Me falta placa, pero placa no... Debería haber placa por aquí. Placa, he visto... Si pasa por la mochila, ¿no coge placa? No. No. Mira, hay una placa ahí, ¿está? Ya, ya, ya está. No tengo toda. Aquí no hago que A, ¿no? Da que hay que irse. Eh, sí, pero poco tiempo. Aquí en verdad nos vamos, ¿eh? Eh, eh, ¿no me han dado a esa baja, tío? ¿Qué cabrones? Vamos... Vamos aquí, ¿no? Pues aquí no me lo estoy para nada, ¿no? Ya, fíjate. Hay que ir primero. Antes de irse hay que ir a la ventana, tío. Porque es que si no, nos revienta. Vale. Me gusta ese sitio. Lo mío. Está bien, cabrón. Ponemos el trofiste que llevo yo. Tengo un ataque de racismo también. Hay que mirar, tío, para la espalda, tío. Lo complicado es que llegué movido allí. Llegué. ¡UAV, enemigo encima! Estoy mirando a la espalda, ¿eh? Y cerca de piedra siempre. Va, estoy aquí. Mira, mira. Hay dos. Oh. ¿Tiro un ataque aéreo? No. Ok. Eso lo puedo piratear. Espérate, dime. No, lo puedo. Sí. Yo también. Esto lo estoy pirateando. No, yo no. ¿Estás lado aquí dentro, Diego? ¿O en el otro? Ah. Hay uno aquí y otro en el otro. Vale. Soldado enemigo en camino. Y un paracaídas fusión ya ahora mismo. Venga, entra para la otra. Estoy... Que lo estoy de esto. Es que hay... Es que hay un de esto, tío. Hay un... ¡Me cago en la puta! Yo voy a matar del otro lado. Entra, entra. Corre, corre, corre. Mátalo. Se ha topado, ¿eh? Esa la mella. Corre, que mal. Y yo, vaya la que falla con la puta pistola, tío. ¿Qué le haces tú, mona? Que estás pirateando y te quedas ahí mirando como me matan. Estáis perdiendo terreno. Si te lo he dicho. ¿Dónde estás, Diego? Abajo, abajo. Por menos más difícil, cabrón. Cabrón, aquí me ha matado y no me puedo salir así. Se ha matado. Este hombre ha dejado aquí cosas, ¿eh? Mochila e historia. El Diego, me quedo en la paz. Voy a comprar una uve. Coge a uno, esto. He marcado equipamiento. Un ataque recién. ¿Es que te cae yo? No, estás en el caja tú. ¿No os cabe? Sí, a mí. Voy a coger el auto revivir, tío. Ya es lo que nos queda, ¿no? Bueno, no hay dinero, ¿no? A mí te habrá algo, pero un poco. Da igual, deba. Esto al final no vale para nada. Caja de dinero, recibido. ¿Cuánto vale? 4.000. Toma. Ya, ya, tiene. Ah, que tiene. Estás entre los 25 primeros. Bien hecho. Cuidado, ¿eh? Mira ahí, por ahí vea gente. Muerto. Y aniquilado, ¿eh? Sí, a la que le he dado. Estamos ahí junto con el gang. ¿Eh? ¿Veis los puntos? Sí. Sí. Pues con eso hay que tener cuidado. Eh, ahí ya está. Objetivo abatido. Hay dos más, ¿eh? ¡Uga, uga, enemigo entero! ¡Ugo ahí! Cuidado, ¿a dónde dispara? Vale. ¿Lo habéis matado? ¿La muerte? El Diego, ¿no? Ah, ¿no? Ah. Esta es otra, ¿eh? La que está disparando ahora. Quiero UAV. Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Hay uno ahí, implantado, hijo de puta, ¿eh? No. Hasta que recibo al diablo un parímetro. Vale. Qué bueno, tío. Le he tirado un ataque para nada, pero bueno. El UAV no tiene un objetivo. Prefiero que sea un ataque para nada que un ataque para el mazo. Están disparando, tío. No sé de dónde. Sí, del tejado. Del tejado de la carta de allí. Y si no metemos aquí, adentro. La zona segura se ha trasladado. Ahí hay uno ahí abajo, hijo de puta, escondido. Vale, vale, vale. Mira, allí arriba hay uno. Manolo, con el franco. ¿Verdad? La han matado, la han matado, la han matado. La han matado de la izquierda, ¿eh? Allí, mira. Nos quedan cuatro. Cuidado por este lado, ¿eh? Abajo. La gas se está acercando. Todos a la zona segura. El ataque aéreo de precisión ha liado en camino. Mucho cuidado. El ataque aéreo de precisión ha llegado a la zona segura. ¡Verdad! ¿Dónde va esa...? ¿No te pongo ahí en medio? Sí, están ahí. Aquí no me pueden hacer nada. Estoy detrás. Mira, mira, mira. Por ahí va alguien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Estragada! ¡Cupidor a la pala! Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Lo escucho por nuestro lado, quizás. Es que hay uno allí en la esquina, tío. ¡Me mató el número de puta! ¡Dale! ¡Dale, dale, Isa! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Verdina el trabajo! ¡He caído! A ver si llego allí. Tira aquí. Tienen tres, ¿eh? O dos. Quedan dos. ¿Y dónde están, coño? No, mira para atrás, mira para atrás, mira por ahí, tiene que estar por ahí arriba. Me va, tranquilo. Mira, ahí están, hacia atrás, por su izquierda y está. ¡Vamos! ¡Sí, coño, sí! Por fin. Qué trabajito, tío. Nada más, nada más. Buena partida, tío Espérate, ¿cuántas bajitas has hecho? Yo he hecho 10, creo Y tú 11, si no me equivoco ¡Qué partida más intensa! A ver si es agua en azul Gano una y me voy Yo lo dije esa tarde, gano una y me voy Yo tengo cuatro bajas de mierda, tío Yo sé que siempre que ganamos, mando yo Un poco más rojo